Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Por ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Alberto Romero El original Loquito Junior Y su pequeño Brian Romero Para que lo doce Leo Cuasi El sonido cometa latina En Nueva York Por ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi vida, mi alma y el corazón Mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme mis ganas de volver Que llevaste tú mi vida Ah, 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 ah Te llevaste toda la felicidad Y mi corazón Oh, oh, oh Devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Ah, 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 ah Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Wey, wey, wey Edgar y Alberto Romero Sonido Mr. Travieso El famoso oso De Queens, New York Échale Sonido, sensación, Macao De Aris y Adrián Suárez Y ahí que va El famosísimo Scrappy En la dinastía Quasi En Chorulito la Bella UEPA 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 E EPIDES PEDE Gracias.